¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así ha quedado la cosa Lo que vamos a hacer va a ser reparar por completo La armadura, no sin antes Utilizar lo que tenemos Para encantar algo más Mi idea es ir a por el dragón, salimos Victoriosos y lo que conseguimos Con ello es experiencia Para terminar de encantar Esta armadura y así poder ir a las ciudades De Lens, yo creo que es Una idea bastante tocha ¿Con qué vas a encantar? ¿O para qué vas a utilizar los niveles? Pues es posible que encante un Tridente, tenemos por aquí ya un tridente Con lealtad y con empalar Es decir, vuelve a nosotros y además Hace bastante daño, por aquí tenemos Irrompibilidad, protección para paso de lado Protección, eficacia y lealtad Que estaría bien para un tridente E infinidad Bueno, pues si ponemos por aquí el tridente Lo que me va a permitir es tener Canalización, con lo cual vamos a Poder disparar rayos En las tormentas, creo que esto Puede ser bastante top, no sé Podemos conseguir cabezas de Enemigos, creepers chetados Podemos conseguir caballos esqueletos Si no me equivoco Y más cositas Que podría estar curioso tener En modo supervivencia Aparte tenemos Lealtad e irrompibilidad Que no me interesa Si ponemos el casco Lo único que tenemos es Protección contra el fuego Y poco más Es que no me interesa Porque aquí ya tenemos Irrompibilidad y protección Contra el fuego En los pantalones Irrompibilidad y poco más Obviamente al ser de nivel 30 Debería salirte algo más Junto con irrompible Y en las botas Lo mismo Irrompible Por ello creo que Como es super aleatorio Lo que nos pueda tocar Con estos 30 niveles Aquí Bueno en el pico Tendríamos Eficacia Que también puede salir Algo top o no Junto con eficacia Y en la espada Tampoco teníamos Un encantamiento Recordemos que tenemos Saqueo y agudeza Con lo cual está bastante bien Y el arco con poder Infinidad y puñetazo Entonces Lo que he pensado Es en encantar Al señor tridente Y de esta forma También por cierto Voy a dormir Para quitar a los phantoms Y de esta forma Consiguiendo Este tridente Con canalización Pues tener Otro de los Super ataques Que podríamos conseguir Con este arma Esa sería mi idea Eso es lo que vamos a hacer Y cuando matemos al dragón Ya encantamos La armadura Con lo que sea Así que dicho eso A ver donde narices Tengo el lápiz La azul y Que creo que está Por esta zonita Vamos a usar ahí Los 30 niveles Vale Para encantar esto Que al menos Utilizarlos para encantar Algo canalización Vale No nos toca nada más Con canalización Puede pasar también Por eso es que Imaginaos que encantamos La armadura Con irrompibilidad Y solo nos da irrompibilidad Pues un poco chasco Y ahora por aquí Nos podrían cambiar Protección contra el fuego Que no nos interesa Protección contra proyectiles Irrompibilidad Protección contra explosiones Caída de pluma Que no estaría mal Y por aquí Tendríamos Protección contra el fuego Protección La verdad que son Bastante basura Pero bueno Las malas Pues podríamos encantarlos Cuando tengamos Más niveles Ahora que nos hemos quedado Con menos niveles Lo que he pensado Es venir aquí Y reparar Al menos Con un diamante Vale Entonces vamos a dejarnos Por aquí esto Para llevarla Un poquito mejor No sé si a esta Ponerle Coste 2 Vale Vamos a dejar Que se puede romper Un poquito más Creo yo Que tampoco Pasaría nada Separamos esto Coste 1 Como estáis viendo Por ahí Y por último Este Y coste 1 Así pues bueno La llevamos un poquito Más reparada Más reparada Necesitaríamos conseguir Más diamantes Pero bueno En un futuro Pues si acaso Voy a la mina Lo que vamos a hacer Ahora Importante Va a ser Dirigirnos a la zonita De el nether Tenemos por aquí Esto que nos sobra Uy la zona Del nether Sabes Vamos a ir al dragón Ni el nether Ni leches Vamos a dejar Esto por aquí Y más cositas Que tenemos pendientes Tranquilos El caparazón Del nautilo Etcétera Esto por cierto Vamos a Dejarlo por aquí Voy a llevar Estos dos picos De hecho voy a aprovechar Vamos a Repararlos A ver Que me cuesta 5 Me lo deja perfecto Pero son 5 Vale Y si pongo Lingotes Por ejemplo Cuanto me va A costar Vamos a ver 1 2 Vale Pues voy a No pero este no es Este no es Espérate que Casi la lío Chaval 4 Y claro Tendría que ser 2 Que sería 5 Nos sale caro Nos sale caro Así que No lo voy a hacer No vamos a tocar Nada No me importa Vamos así Nos la jugamos Dejamos por aquí Esto Y dejamos El tridente Vámonos Nos vamos a hacer Un par de pociones Tenemos Para hacernos Pociones De bastantes Cositas Chulas Así que Vamos para allá La primera De todas Va a ser Una poción De caída Lenta Aprovechando Que tenemos Ese encantamiento No me puedo creer Que aquí no tenga Una zona Con agua Un calderito O algo Ahí Faltaría Pero bueno Vamos a rellenarnos Esto No se si tengo Más botellitas Si no tengo Más botellitas Pues podríamos Conseguir más Nos hacemos Caída lenta Y luego también Me va a hacer Una poción De regeneración Porque vamos Sobrados Para ello Tenemos por aquí Esto Tenemos la membrana Y tendríamos La lágrima De espectro Con todo esto Y con piedra rojiza Para que dure más Yo creo que podemos ir Bastante bien Así que metemos Por aquí La señora La señora berruca Y me gustaría Tener No tengo Más botellitas De estas A ver si tenemos Cristales Nos quedan Son los Crafteos Así de última hora Pero también Para hacerlo Entre cámaras Más que nada Porque si os quería Traer episodio Es un poco Lo que toca No se si nos deberíamos Llevar una calabaza No tengo No tengo cristal Por aquí Si hay dos de cristal Que no nos va a dar Vale bueno Pues vamos a hacer Una cosa Y va a ser Calentar Esto un poquito Vamos a calentar Arena Total Conseguimos más cristales Con lo que ya tengo aquí Por cierto Que me he dejado cosas cocinando Conseguimos Experiencia Vale Así vamos consiguiendo Un poquito de experiencia Para ir Recuperando Todo lo que hemos Ido perdiendo Por el camino Y creo que por aquí Nada más Bueno llegaríamos En nada A nivel 25 Con lo cual Pues guay Las chuletas Estoy por dejármelas Y por aquí tenemos Un montonazo Si oro y tal Vamos sobradísimos De lo que no vamos Sobradísimos Es de diamantes Pero bueno A ver si podemos Volver otro día Tres botellitas de aquí De cristal A ver yo creo que con esto Ya tendríamos Todos los encantamientos Que quiero Vamos todos los encantamientos A las pociones Vale disculpadme Para llevarnos A luchar contra el dragón Yo creo que con eso Iríamos bien Por aquí Esto que está Hecho Vamos a meter Una de estas De caída lenta No las he probado Bueno si que las he probado Pero en supervivencia Todavía pues no las he probado Así que vamos a ver Que tal se nos da Por aquí Me sobraría Una de estas Y aparte tenemos Una de celeridad Que yo creo que la voy a tomar De hecho estoy por Añadirles Más 20 de velocidad Por añadirles un poquito De resto Resistencia Y regeneración Con esto Vamos a ir bien Por aquí tenemos Caída lenta Un minuto y pico Genial Y ahora si le metemos Reston Se supone Que durará más Así que poquito a poco Poco a poco A ver si se cocinan Las cositas Vamos a comernos Estas chuletas Para ir quitándonos Quitándonos Las del inventario Esto también lo podemos Poder dejar por esta tonita A ver si se hacen Rápido Las pociones Pasamos a las siguientes Y nos vamos Nos vamos Que a ver si me acuerdo Juraría Que teníamos que subir Justo aquí arriba Y estaba por aquí En un arbolito Entonces Ahora hacemos el recorrido A ver si no me equivoco 4 minutos De poción lenta Creo que con eso Vamos a ir Bastante sobrados La verdad A ver por favor Vale Dejamos esto por aquí Perfecto Por cierto Cositas a comentaros Bueno como siempre Si os mola Apoyando Que ya va quedando Poco a la serie Pero bueno Como van a sacar La nueva actualización Y tal Me molaría Finalizar todo Lo de la actualización Acuática Que sería De las últimas cositas Interesantes Que han añadido Y finalizarlo Todo esto Antes de que salga La nueva Así que espero Que os mole Por ello Pues ya sabéis Como siempre Dejar ahí Un buen like Vamos a echar Una lágrima De estas De espectro Perfecto Y lo último Que os he dicho Era esto Meterle aquí Un poquito De velocidad Vale Nos lo vamos a ir colocando Todo De hecho Estas me las voy a dejar Por esta zonita De aquí O me las debería dejar No sé cómo colocarlas No sé cómo colocarlas La verdad Esto por aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Vale Por aquí Hemos metido Regeneración Vamos a ponerle Una de reston Para que dure un poquito más La regeneración Todo esto Los lo vamos a quitar Así que lo dejo por aquí Esta botellita Me sobraría Perfecto Y vamos a meterle A estas dos Algo de reston Para ver si les puedo subir Son tres minutos No tengo claro Si voy a poder subirles El tema de la velocidad Pero bueno Nosotros lo probamos Esto por aquí Me sobran Ojito Regeneración Durante dos minutos Esto ya Es otra cosa Magiposa Así que Lo tendríamos por ahí Importante Vale Para que no tengamos Ningún tipo de liada No obstante Me llevo un tótem Y de hecho Creo que me voy a llevar Otro tótem Total Nos sobran tótem Volveremos Seguramente Vale Me lo permite Voy a pillar otro tótem Que luego se me olvida Y haremos más mansiones Tranquilos Porque podemos hacer más mansiones Que tenemos por el mapa Para conseguir Más tótem Y continuar Yendo a las ciudades Del end Que es lo que faltaría Después del dragón Y tal O sea Todavía tenemos Cositas por hacer Así que tranquilos Tres minutos Más veinte Se convierte en ocho minutos Vale Esto nos va a permitir Ir mucho más rápido Que siempre está bien Porque vamos a tener Que construir Y subirnos a los pilares Etcétera Así que yo creo Que con eso iríamos bien Vale Para picar Yo creo que llevamos todo Llevamos todo Así que con eso Vamos a Vamos a ir al ataque Si acaso Nos podemos llevar Dos manzanitas De estas de oro Ya por Por llevarnos cosas Y ya está Voy a pillar El mapita Y nos vamos a ir Cubo de agua Yo creo que llevamos todo Lo necesario Perfecto Así que vámonos 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 Llevamos días Meses Esperando esto Y lo que os iba a comentar Por un lado Ese Eso Y por otro lado Que justamente Hoy por lo visto Han aprobado ya Finalmente el artículo 13 Mira que parecía Que no lo iban a aprobar Pero finalmente Si que lo han aprobado Que se estuvo ahí Hablando Solo funciona En Europa Así que gente De Latinoamérica Pues Vivir la vida Pero por aquí Pues van a meter Unos palos Con el tema Del copyright Que nos vamos a reír todos Si ya dolía el copyright De hecho estos últimos años Han hecho polvo A un montonazo De gente Porque te desmonetizan Cosas que no tienen sentido De hecho yo también He tenido mis movidas Porque la gente Con tal de sacar pasta Pues ataca Donde puede Juraría que es por aquí No sé Ya no estoy segura Juraría que es por la zona superior ¿Vale? O sea yo creo que he colocado bien El mapita en la pared Entonces es por la zona superior Por cierto Volveremos a por los guardianes Porque tenemos nuestros tridentes Bueno y con el conducto A saco Paco O sea que eran cositas Si os sigo molando la serie Como variedad Y todavía no sacan la actualización Tocha siguiente Pues todavía tenemos Cositas que hacer Se nos va a hacer de noche Así que genial Estupendo Hemos dormido ¿no? No van a venir phantoms Ni nada por el estilo Que por saco dan Los fantasmas No sé si os lo he comentado Alguna vez más Que yo creo que sí Vale aquí está el muro Aquí está el muro Pues si pasamos por la zonita de aquí Deberíamos pasar al mapa Que llevo en la mano Espero que sí No haberme equivocado Y así podamos encontrar El portalito al end Que ojo 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 El rollo De conseguir las enderpearls Es que iba a enderman Por noche Literal Vale Vamos bien Uy He escuchado un sonido raro Chavales Vale por cierto Espero que se escuche todo bien Y esas cositas Como siempre Y vamos súper bien de tiempo Perfecto Pues se supone que por aquí No sé si había que llegar A la zona del hielo A ver Las coordenadas exactas No se van a decirte Es posible también Que encontremos algún perrete Por cierto Muchos me dirán Te tendrías que haber llevado Una calabaza Vale Él tenía un caballo Me acabo de acordar No sé si este lobo es mío Ah Aquí está Ven aquí hijo Que les dejé sentados En su día Y pues ahí se han quedado Este está bien Bueno pues me los llevo Al nether Será al end Será una buena opción No lo sé Tenía un caballo En el episodio anterior Terminamos con un caballo Vale Bueno pues el caballo Ha pasado a mejor vida Porque uno de los totems Lo perdí Porque me reventó Un creeper Que se cargó a mi caballo Aparte de a mí Dejarme Sin armadura Y Perder Un totem Así que Que lo sepáis Como dato Vale vamos a intentar Evitar a esta gente Y No sé si Parar esto Y echar un vistazo A donde estaban Las coordenadas Pero yo creo que Por la zonita de aquí Era Era como Si era Creo que aquí Aquí enfrente Había como un arbolito Y algo así Y no sé Que se estaba diciendo Se estaba diciendo algo Bueno En el artículo 13 Eso que A lo mejor no es tan horrible Como se espera la gente Al final te acostumbras a todo Pero Manda narices Manda narices Con lo del tema De la libertad Tú Estamos más engañados Aquí Somos súper libres Mentira tú Si cada día Nos aprietan más De lo que hacían antes Por favor Internet se creó para algo Y ahora Ya lo han hecho Algo igual Comercial Dinero Por interés Hombre Lo bueno es que Se supone que así Evitaban que hubiera Noticias de estas Engañosas Pero no sé No sé yo Si nos va a afectar Más mal Que bien La única que se salva Por cierto Es Wikipedia Y también dejan Poner gifs Y memes En las redes Porque opinan Que bueno Eso es poco Era por abajo No es que Vale 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 Porque opinan Que eso es como Poco robo De contenido De terceros Vale Pero es que Era hasta el punto De que cualquier cosa Que no sea tuya Y enseñes Pues ya Hachazo O sea es que Era así de bestia En plan Si en tu fondo Sale algo de Marvel Y no estás No tienes un acuerdo Con Marvel Pues no puedes poner eso Vale Era súper Súper Bestia Voy a quitar por cierto Esto que lo dejé aquí En su momento Experiencia Porque no sé Dije oye A lo mejor así Me dan experiencia Pero no Nos va a sobrar Un ojito Vale No Me faltan dos Me falta Y yo súper emocionada Vale Tranquilos Tranquilos No os estreséis ¿Por dónde se salía? Vale Es de noche Esta no era Esta no era la salida Podemos todavía Encontrar Endermas ¿No? Espero yo Espero yo No si Ya decía yo Que necesitaba Más Hice los cálculos Pero os prometo Que yo estaba súper emocionada En plan Bueno 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 Esto ya está Esto ya está Esto ya está Espérate Y no corras Pequeños saltamontes Esperes usted Esperes usted A ver Lo importante Bueno ya tenemos Todo listo Y preparado De hecho estoy por Bueno me lo voy a llevar Os iba a decir Estoy por dejarlo ahí En el cofre Ese que hay ahí Dejar todo Cuidado con ese creeper Como que está súper preparado Vale Gracias Gracias esqueletos Grandes compañeros Es que entre el creeper Los esqueletos Y los fantasmas He pillado He pillado Antes para conseguir Las enderpears Que flipas Vale A ver Van a venir Los pesados de estos ¿A dónde vamos? Vale Vamos a ir aquí A la zona de Uuuu Hola amigo Hola amigo Espérate porque Espérate porque Lo que me faltaba a mi Aguantad Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Muy bien Muy bien No se supone que llevo bodín Vale Vale Si 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 A ver Wolf Lo siento Lo que habéis visto Es una gran aportación De la última actualización Y es que así Nos enteramos Cuando asesinó lobos Lo siento por él Pero Gracias a su muerte Tenemos las dos perlas Finalizadoras Que nos faltan Con lo cual Voy a volver A casa Voy a hacer un corte Para que no lo veáis Voy a regresar aquí Con dos Y vamos a ir a por el dragón Porque en el día de hoy Quería ir yo A por el dragón Vamos Cueste lo que cueste Y de hecho voy a pillar Una calabaza Porque ya Visto lo visto No me fío Sabes que es la gracia Que me hace Que ahora en el EN Tendremos 24 millones De perlas De estas O de ojos O Son perlas Son perlas Lo que ellos nos sueltan Nos sueltan Unas perlitas Son unas joyas De personas Ahora 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 volvemos Os dejo Este segundo De transición Para que penséis En En wolf Justy Por aquí Ya tenemos Las dos perlas Vamos a guardar El mapa Lleva un poquito De todo Incluso Ya he pillado Esto también Las librerías Y la estandaria Por si acaso Así que Vamos a colocar Los ojos Finalizadores Y vamos Al ataque Visto lo visto En esta temporada No podemos tener Mascotas Yo no sé Pero bueno Aquí lo tenemos Chavales Invocadísimo Hecho eso Vamos a tomarnos Todo Que va a ser De momento Celeridad Bueno Incluso yo me tomaría De regeneración Tenemos Bueno La de regeneración La voy a dejar Como último caso De hecho Nos la vamos a Poner Por esta Zonita Yo creo que Mejor Perfecto Nos metemos Por aquí La celeridad Nos metemos También La poción De caída lenta Y vamos a dejar Por aquí Todas las botellas Porque nos puede Venir bien Para conseguir La El aliento De dragón Dicho todo esto Vamos a ver Donde narices Hemos aparecido Vamos a intentar Darnos prisita Aunque bueno Picando rápido Teniendo caída lenta No deberíamos tener Ningún tipo de problema Dos tótems Así que Vamos a ver Si hemos tenido suerte Y aparecemos En la isla Que ya sabéis Que aquí la generación Es un Chollo Y vamos Es un chollo Va suerte Podéis aparecer En medio de la nada Vamos a ver Si tenemos suerte Y aparecemos Justo aquí cerquita Perfecto Vale Pues mucho cuidadito Con los endermans Por favor amigos Que antes quería perlas Pero ahora ya os digo yo Que no me hacen Muchísima falta Vamos a intentar Eliminar todo esto Lo antes posible Además nos han aparecido Muchas Jaulas Gracias a Majo Vamos a intentar Ahí Que además se lleva Daño Una de las maneras De hacerle más daño Es con Las explosiones De estas piedras De elen Finalizadoras Que por cierto Podríamos intentar Regenerar de nuevo Al dragón Pero necesitamos matar Un par de withers Para poder construir Esas rocas Así que Esas piedras Así que Dudo mucho Que eso pase La verdad Lo conseguí para el trofeo Y ya está Y poco más Hola enderman Buenas tardes Por favor No me hagas nada Vamos a ver si Eh Eh Ahí lo tenemos Vale Ya nos quedan solamente dos Y llevando velocidad Y llevando caída lenta Espero que Se nos dé bastante bien Así que Vamos a intentar esquivar Al pesado del dragón Y vamos a intentar También subir Por esta Zonita A romper esto Rompemos esto Rápidamente Y podemos ya Liarnos a leches Con este señor Con este buen señor Que tengo ya Ganas de ir a Lend Es que la verdad Que las ciudades de Lend Creo que en la anterior temporada No llegamos a hacer gran cosa Y conseguir en plan Las elitras Pero en plan bien Sabes O sea Consiguiendolas en serio Cuidado la explosión Wow Perfecto Y con caída lenta Pues nos vamos a tirar Tranquilamente Ignoramos el aliento Este de dragón Que nos ha echado Que tranquilos Que ahora ya Cuando nos lo tire Más de seguido Iremos cogiendo Botellitas Frasquitos No me acuerdo Para que servía Pero yo lo recojo Que nunca se sabe Te dan un trofeo Si a alguien le interesa Pero no sé muy bien Para que nos servía El tema del aliento Me lo podéis dejar Por los comentarios Que siempre hay peña Que pilota Bastante Por favor Vale Exacto Tú tírala ahí Mucho mejor No Vale Cuidado Cuidado Vamos a bajar aquí Bajamos aquí Tranquilamente Por cierto Puedo pillar No Vale Vale Lo rompemos ya No vamos a esperar Bajamos Bajamos Comiéndonos un chuletón Porque somos guays Y ahora sí que sí Tú y yo Chaval Uno pa' uno Vamos a meternos Regeneración Por si acaso Juntamos aquí Las botellitas ¿Dónde está? Poción de regeneración Nos metemos otra Y vamos a por él Vamos a por él Vamos a pillar esto Vale 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 Llevamos tres Con tres creo que vamos a ir Bastante bien Y ahora sí que sí Le reventamos un poquito Le reventamos solamente Un poquito con cariño Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a ver si lo podemos cargar Bastante rápido A ver La verdad que En cuanto a daño Dios mío El jaleo que hace este bicho En cuanto a daño No es que vayamos Muy chetaos Me podía haber metido Una poción de fuerza Eso se nos ha olvidado Macho Con una poción de fuerza Podríamos haber acabado Mucho más rápido Es súper raro Moverte Con el tema De la caída lenta Porque como que vas A camara lenta Sabéis No solo para las caídas Sino en general Vale Cuidado Cuidado No tengo tampoco Más frasquitos Baja Baja No me seas pesado Si es que lo mejor Es esperar a que llegue al centro La poción de caída lenta Llega a su fin Pero creo que casi que mejor Porque seguramente Nos podamos mover Con mucha más facilidad Vale Vale Le reventamos Le reventamos Le reventamos Vamos 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 A ver si podemos acabar Con él lo antes posible No vaya a ser que luego Los endermans Estén juguetones Estamos teniendo bastante suerte No voy a decirlo muy en alto Vale Ya se ha acabado Telería y regeneración Con esto yo creo que vamos bien Cansino A ver si le puedo dar Solo una Si le doy una Me siento realizada O sea que mirar Mirar tan arriba Me da un poco de mal rollo Con tanto enderman por ahí Vale Bueno, bueno, bueno Ya le hemos dado dos Tampoco Creo que tampoco le hacemos mucho daño Con Con las flechas No sé que le hace más daño La verdad Porque creo que el arco Está más encantado Si grito un poco Es que lo del dragón Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Dámelo, dámelo, dámelo No Por cierto No he traído nada Para coger el huevo Lo sé Pero como hay que volver Realmente el huevo Al final no sirve para nada Pues ya Ya lo recogeré Vale En otro momento Ojo Ojo que Quiere llevársela Quiere llevársela Espérate Lo que no sabe Es que yo no se la doy Vale Ojo Uf Ha dicho Estoy pillando Estoy pillando No me voy a apoyar Vamos Vamos Uy 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 Baja Baja Charlie Baja Le vamos a llamar Charlie el dragón Le tenemos Le tenemos Si es que esto Yo creo que Nos vamos a reír más En las ciudades de Len Que aquí Aquí siempre y cuando no te toquen Las narices Los endermans Ojo que hemos terminado La poción de regeneración Pero aún así A pico A pico A pico A pico A pico vas a pillar A pico Vamos Vamos Ahí está Si señor Eliminadísimo Eso es un enderman ¿No? Nada Nada Para estos casos Hacemos así Pelotita Ven aquí Dame enderpearls Que además me vienen bien Para luego cuando nos vayamos A las ciudades de Len Que iremos Que tranquilos Que iremos O sea yo creo que ahora Me voy a ir a casa Feliz A gusto Tranquila Sosegada Calmada Vamos a ir a Vamos a encantar Vamos a encantar Tengo Tenemos piedra Lo que me voy a hacer Va a ser una casita Para que no nos molesten Los endermans Y así aquí dentro Tranquilamente Encantar Bueno de hecho no me tendrían Por qué molestar Vamos a jugárnosla Y necesitamos Creo que como unas 15 Así que vamos a poner por aquí 3 Vale Nivel 28 Por aquí otras 3 Nivel 30 Ojito eh Ojito que ya no queremos más Nivel 30 No nos acerquéis No os acerquéis Os lo prohíbo Intentar hacerlo Lo más rápido posible Por favor Perfecto De hecho esto Esto lo he puesto aquí No sé para qué Bueno 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 Nivel 35 No lo quería yo No lo quería Una librería Que se va a ir A la porra No pasa nada Vamos a plantar La mesa Y vamos a ver Si tenemos suerte Y nos da No he traído Lapislazuli ¿Cuándo eres especial? No quiero nada No quiero nada Ignorarme Por favor Que no hayamos cogido Toda la experiencia Que no me he traído No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nivel 54 Vale Voy a ir rápidamente Con el Lapislazuli Pillas todo Y no pillas Lapislazuli Así soy yo Amigos Así soy yo Me gustaría que se pudieran Meter botellitas O algo Ahora voy enseguida A ver que se haga de día Algo tenía que salir Un poquito turbio Si no Si no no soy yo Entre la muerte de Wolfie Y esto Ay señor Bueno pues ya Después de tanta tontería He vuelto Por cierto Portal A la ciudad Que ya iremos más adelante Porque bueno Con la tontería Esto lo estoy grabando Ya horas luz Desde antes Pero lo importante Es que traigo Lapislazuli Así que vamos a ver Si Por cierto Nos vamos a quitar Todo Nos desnudamos Y vamos a ver Si podemos Encantar esto Nivel 30 Así que vamos a darle Protección contra el fuego Ojito Afinidad acuática Y rompibilidad Y respiración O sea Super top Sabéis Increíble Protección contra el fuego Y rompibilidad Bueno Tampoco Nos flipemos mucho El pico Este lo podemos encantar Con eficacia Y Eficacia 4 Que se queda Genial Las botas Nivel 30 Todavía Ojito Y rompibilidad Más protección Bueno Sin duda El casco Se ha llevado La mejor parte Pero Pero Tenemos libros Así que vamos a aprovechar Y vamos a Ya os digo Que vamos a encantar Todo lo que podamos De nivel 30 Así que vamos a darle caña No puedo dejar por aquí Estos libros Perfecto Le damos Poder 3 Y llama Genial Para un arquito No está mal Por aquí Protección Que En fin Vamos a continuar Empalar Ojito Que esto es para El tridente Y se queda solo Con empalar Eficacia Bueno Estos ni los estoy mirando Pero supongo Que serán peores Por aquí Y rompibilidad Me encantaría Toque de seda O sea Ahora mismo Conseguir toque de seda Ojito Estamos en Nivel 30 Lo que voy a hacer Va a ser romper Todas estas Librerías Para seguir Encantando Como locos O sea Realmente es que Otra utilidad no le veo Porque total La experiencia Acabará Desapareciendo ¿Vale? Así que vamos a Hacer esto Que yo creo que puede ser De lo mejor Quizás Encantar una espada Pero eso yo creo que Lo vamos a poder ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? A ver Pero, 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 pero Pero, pero por favor señor Vale, ahí está Como mucho en casa Si eso encantamos Una espada ¿De acuerdo? Ojito Agudeza Voy a mirar todos Por si acaso Puñetazo ¿Vale? Esto es la verdad Que ya no son tan impresionantes Y ahora que se ha terminado esto Vamos a ir recogiendo Un poquito de experiencia 28 ¿Vale? 33 Ojo, cuidado Ojo, cuidado Seguimos encantando Y ya voy a coger Toda la experiencia Que haga falta Y nos iremos a casa ¿De acuerdo? Pero por ahí Vamos a ir aprovechando ya Aquí lo último Tendríamos Por esta zonita Eficacia Respiración Vale, a ver Con eficacia Nada Eficacia sin más Hombre, esto para añadírsela Un pico Pues ahí Ahí queda la cosa Que no estaría Nada mal Y por último Fortuna Fortuna ¿Cuánto? Fortuna 2 ¿Eh? No tenemos mucha suerte Con la fortuna Aquí últimamente Vale, creo que voy a Bueno, bueno Espérate Voy a decir Voy a coger todo Pero es que Hay demasiada experiencia Así que Quiero seguir probando A encantar estas cosas Un par más Aunque sea Ah, que ya no me deja Porque no tenemos Vale, bueno Nos daría por aquí Lealtad No lo vamos a coger Vale, bueno Pues ya estaría Vamos a pillar Toda la experiencia Y ahora sí que sí Voy a dar por finalizado El vídeo Chavales Que ya era hora Espero que os haya gustado No me he traído el pico de diamante Eficacia No O sea que voy a tener que volver Sí o sí A esta zonita Porque sin el pico de diamante Juraría que No puedo quitar la mesa De encantamientos Porque es de obsidiana Así que de hecho Voy a dejar esto aquí Porque seguramente Cuando vuelva aproveche Y echemos un vistazo Ya nos la llevemos a casa Y Bueno Cogeremos el huevo E iremos a las ciudades Del end Que vamos a echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo Pero ya Vamos a ir Finalizando Por esta zonita Que si no Verás tú Luego La liada Chavales De hecho habría que matar Algún enderman Así con cariño Pero no sé si No Lo voy a hacer próximamente Me haré aquí una granja De enderpearlas Vamos a hacerlo bien Aunque lo podemos hacer ahora también Básicamente Sería Dejarnos aquí Una zonita Donde Segura Donde no puedan entrar Y así nosotros Podamos Golpearles Esta sería la clave Vale Vamos a hacerlo así Y mirad Vale Ahora Desde esta zona Él no nos puede dar Nosotros si Tenemos aquí Nuestra granjita De enderman Chavales Bastante Simple Más que nada Porque bueno Estamos en difícil En complicado Iba a decir Estamos en difícil La verdad que quitan bastante vida Prefiero que no me dañen Ni la armadura Ni Podemos mirar a este De hecho Vale Y vamos consiguiendo así Enderpearls Para poder luego Pues meternos al portal Ven aquí Ven aquí Te estoy mirando Te estoy ¿Eh? Como he ignorado Chaval que le he mirado Bueno a ver si se acerca Por aquí Lo tenemos Perfecto Es que esto Esto es Esto es la clave De la vida Tú te pones aquí Y tenemos todas las enderpearls Que queramos De hecho Podemos craftear ya Voy a mirar también a este Podemos craftear ya El tema de Pero ven aquí Muchacho El tema de ¿Cómo se llaman los cofres? Estos machos Los cofres de De Len Que nos va a venir genial Para Teletransportar los objetos De una zonita a otra Así que genial Vale Me está dando toda la lástima Este hombre Perfecto Ojo lo que aguanta Ojito lo que aguanta Ahí lo tenemos Cinco Volvemos para casa Y ahora sí que sí Chavales Espero que os haya gustado Como siempre Si es así Seguidme por las redes sociales Que por ahí os comento Pues lo que me ha pasado hoy Por ejemplo Que se ha tenido que retrasar esto Que al final es tardísima Pero bueno Espero que lo disfrutéis Igualmente Tenéis el tutorial Instagram en la descripción Podéis suscribiros para más Comentar Compartir Espero que os haya gustado Reventar los likes Y continuamos Que ya se acerca el final Pero todavía quedan Un par de cosas Que hacer de momento Y tranquilos Porque Tengo un par de encantamientos Aún pendientes No sé dónde tengo El mapa cero La verdad Creo que lo he perdido Tengo aún un par de encantamientos Pendientes Pero bueno Ya tenemos por aquí Bastantes cosas Y yo creo que no están Nada mal 37 niveles de experiencia Y o sea Protección y rompibilidad Protección contra el fuego Y rompibilidad Y esto muy tocho O sea Afinidad acuática Y respiración Con lo cual Vamos a aguantar Mucho más debajo el agua Y vamos a nadar Mucho más rápido Si funciona en el casco Que espero que sí Así que chavales Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao